Música El día de hoy en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla se llevó a cabo el Encuentro de Canto, esto con el objetivo de fomentar las capacidades de interacción entre la comunidad estudiantil. Fue muy bonito y muy sorprendente ver cómo, pues, a pesar de que están estudiando, pueden desarrollar esas habilidades y tener esa confianza de pasar y hacerlo. Muchos nervios, la verdad, muchos nervios, pero a pesar de que hubo algunos errores, siento que salió bien, aunque puede salir un poco mejor. Ah, no, pues, este, creo que es algo bueno para cada uno de nosotros, los estudiantes, este, tener el tiempo para aprendernos las canciones, este, cantar, saber expresarnos, una buena forma para expresarnos, más bien. Ok. Entonces, este, a mí, en lo personal, a mí me gusta mucho, entonces, por eso intento de participar en este tipo de eventos. Este, pues, me siento cómodo, un poco más cómodo, la verdad, porque es el segundo evento importante que tengo, entre comillas, y me gustaría cada vez hacer más eventos, quitarme más la pena y seguir siendo en esto que me gusta, que es la música. Pues, la verdad, nos parecieron, bueno, nos pareció una actividad muy dinámica en lo personal y, pues, yo creo que con esto vamos fomentando que los compañeros, tanto como aquí su servidor, nos vayamos desenvolviendo y vayamos perdiendo el miedo a hablar delante de algún público. Ahorita fue a lo mejor aquí en la Sala 4, el día de mañana puede ser en el auditorio o incluso en otra ocasión puede ser delante de más gente. Se siente una seguridad como alumnos, expresar lo que sienten y no tener ese miedo de quedarse callados tanto, pues, tener la oportunidad. Sandra Domínguez, Plataformas Digitales.